La verdad venimos aquí, estamos entrenando y estamos mejorando demasiado. La verdad que es darle borrón y cuenta nueva. Aquí vamos a ganar, siempre entrenamos para ganar. La verdad muy emocionante por mi primer torneo a mis 17 años de debutar. Muy feliz y seguir trabajando con el grupo porque yo también puedo jugar y hacerlo mejor. La verdad muy bien, siempre el grupo me ha recibido muy bien, nos llevamos todo de lo mejor. Es como si fuera uno más de ellos. No hay nada de qué preocuparse porque vamos a ganar, siempre pensamos en ganar. Gracias.